Hola aficiados de Chivas. Tomó a todos de sorpresa. ¿Carlos Vela en Chivas? Para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de Chivas, asegúrate de estar suscrito al canal. Vamos a lo que importa. Todos enamorados de Chivas Guadalajara. Rebaño News ha llegado con fuerza, la fuente suprema de información interesante y apasionante sobre nuestro querido equipo, ¿sabes? No seas tonto, no te lo pierdas e inscríbete ahora para estar al día de todas las novedades desde el corazón de Rebaño. Y mira, después de ese partido que dejó a todos de mal humor, Alexis Vega volvió con todo, hermano. Lo hizo bien allí en Toluca y dejó a todos boquiabiertos con su actuación, firme y fuerte en el campo escarlata. Ya está, el misterio está en el aire, y Green Ballet demostró a que venían destrozándolo con un golazo en aquel triunfo 4-1 ante Toluca. Y el tipo incluso dijo la verdad, sin pelos en la lengua, sobre los rumores que circulaban en Chivas. ¿En Chindo? Está concentrado, hermano, solo quiere jugar a la pelota y crecer cada vez más, sin dar explicaciones a nadie. Y, ay, súmale emoción a toda esta historia, porque Carlos Vela está tocando el corazón de la gente, hermano. El chico es puro talento, dejó su huella allá en Europa y ahora tiene la mira puesta en regresar a casa, a las Chivas de Guadalajara. Imagínense, la posibilidad de volver a ver a Vela con la camiseta rojiblanca es suficiente para enloquecer de anticipación a cualquier aficionado. Y eso no es todo, también está presente Fernando Gago, entusiasmado con la idea de tener a Vela en el equipo. Esta asociación es prometedora, hermano, y podría cambiar el juego para Chivas. Así que eso es todo, muchachos, estén atentos, Rebaño News apenas comienza y las cosas se van a poner de moda esta temporada. Y fanáticos, ¿crees que Carlos Vela es un buen fichaje? ¿Sí o no? Da tu opinión en los comentarios para continuar y hablar de este tema, porque esto es muy importante para el América. Suscríbete al canal para seguir recibiendo las últimas noticias de América. Dale like al vídeo para fortalecer el canal.